Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy pero muy bien. Te saluda tu amigo Iván Donaldson y en esta ocasión vamos a platicar acerca de esto que tiene que ver con las relaciones humanas. ¿Mis relaciones son un reflejo de mí mismo? ¿O están ahí para enseñarme algo? Bienvenidos. Las relaciones humanas son el espejo más poderoso y revelador de nuestra existencia. En cada interacción, en cada mirada, en cada palabra que compartimos con otro ser, hay una vibración profunda que se refleja no sólo en la otra persona, sino en nosotros mismos. Nos hemos acostumbrado a ver las relaciones como simples intercambios de energía, de palabras, de emociones, pero la verdad es que son mucho más que eso. Cada persona que entra en tu vida, ya sea de forma efímera o permanente, trae consigo una enseñanza, un mensaje, una proyección de algo que yace en lo más profundo de ti. Las relaciones todas, sin excepción, son el lienzo donde se proyectan nuestros patrones, nuestros miedos, nuestras esperanzas y nuestras creencias. Y en ese reflejo, a menudo doloroso, confuso o intenso, encontramos las lecciones más poderosas para nuestra evolución. Desde que nacemos, comenzamos a aprender a través de los otros. Los primeros espejos que encontramos son nuestros padres o aquellos que nos cuidan. Ellos nos enseñan cómo es el mundo, cómo nos ven, cómo deberíamos vernos a nosotros mismos. Son los primeros reflejos que se nos presentan y, en muchos casos, esos reflejos son distorsionados, no porque ellos quieran dañarnos, sino porque, a su vez, ellos cargan con sus propias distorsiones, con sus propios espejos y lecciones. Y así, desde el principio de nuestra vida, comenzamos a experimentar la complejidad de las relaciones. Lo que quizás muchos no se dan cuenta es que, en cada relación, hay una vibración que busca equilibrarse. Imagina por un momento que la vida es una gran danza de frecuencias, donde cada persona que se cruza en tu camino, vibra de una manera particular. Y esa vibración que emiten, está buscando resonar, está buscando una correspondencia en ti. Por eso, cada relación es un espejo que te muestra dónde estás en tu proceso interno. A veces, ese reflejo es amoroso. Te muestra lo que amas de ti mismo, lo que valoras, lo que has trabajado, lo que has logrado trascender. Otras veces, ese reflejo es incómodo. Te muestra tus sombras, tus carencias, tus heridas no sanadas. Cuando una relación nos causa dolor o frustración, la tendencia natural es culpar al otro. Él me hizo esto. Ella me hizo sentir así. Si no fuera por ellos, estaría mejor. Pero el verdadero poder radica en cambiar esa narrativa. No se trata de lo que el otro hace o deja de hacer, sino de lo que esa relación te está mostrando de ti mismo. ¿Por qué esa persona te genera tanto malestar? ¿Por qué esas palabras te lastiman tanto? ¿Qué parte de ti mismo está resonando con ese dolor? Porque el dolor, cuando lo miramos desde esta perspectiva, es un maestro disfrazado. Las relaciones dolorosas son espejos que nos muestran lo que aún no hemos integrado, lo que aún no hemos sanado, lo que nos resistimos a ver. Y aquí está la clave. Cada relación dolorosa, cada relación que te desafía, te está regalando la oportunidad de evolucionar. Porque al final, todo lo que vives en las relaciones es una proyección de tu estado interno. Si hay caos en tus relaciones, hay caos en ti. Si hay amor en tus relaciones, hay amor en ti. Pero más allá de los reflejos, las relaciones también son lecciones en su forma más pura. Cada encuentro, cada experiencia compartida, trae consigo una enseñanza única. Algunas personas entran en tu vida para mostrarte el poder de la paciencia. Otras, para enseñarte el valor de los límites. Algunas te enseñan a amar incondicionalmente, mientras que otras te muestran la importancia de amarte a ti mismo primero. Es como si cada ser humano que se cruza en tu camino, trajera consigo un libro de lecciones. Y tú, si estás dispuesto, puedes leer esas páginas y aprender. La vida, en su infinita sabiduría, nos presenta las relaciones como herramientas para nuestra transformación, porque no hay mayor crecimiento que el que se da a través del intercambio con el otro. En la interacción humana, en el roce de almas, se activan procesos que no podrían activarse de otra manera. Y es en ese roce, en ese choque a veces, donde encontramos las lecciones que tanto necesitamos para evolucionar. Ahora, es importante entender que no todas las relaciones están destinadas a durar. Algunas personas entran en tu vida por un breve momento, cumplen su propósito y luego se van. Y está bien, no necesitas aferrarte a alguien que ya ha cumplido su papel en tu historia, pero a menudo, por miedo o por apego, intentamos retener a esas personas, intentamos alargar una relación que ya ha entregado lo que tenía que entregar. Y en ese apego, en ese afán de retener, perdemos de vista la lección que esa relación nos estaba mostrando, porque cada relación, cada interacción, tiene un tiempo divino. Hay personas que están destinadas a estar contigo, durante años, otras durante meses, otras solo un día, y no por eso su impacto es menor. A veces, una conversación con un extraño puede tener un impacto más profundo en tu vida, que años de convivencia con alguien cercano. Las lecciones no siempre vienen de donde esperamos, pueden venir del lugar más inesperado, de la persona más improbable. Por eso, es importante mantener la mente y el corazón abiertos, estar siempre en una disposición de aprendizaje, de observación, porque cuando te permites ver cada relación como una oportunidad para aprender, el sufrimiento disminuye, ya no te aferras al dolor, ya no te aferras al resentimiento, porque entiendes que todo tiene un propósito, más grande, más profundo, no hay víctimas en las relaciones, no hay culpables, solo hay espejos y lecciones, y cuando lo ves desde esta perspectiva, tu poder personal se expande, ya no dependes del otro para sentirte completo, porque entiendes que todo lo que necesitas ya está dentro de ti, las relaciones solo te lo están mostrando, así que la próxima vez que te enfrentes a una relación difícil, en lugar de reaccionar automáticamente, detente, respira, observa, pregúntate, ¿qué me está mostrando esta persona? ¿qué parte de mí está reflejando? ¿qué lección me está entregando? y desde ese espacio de conciencia, comienza a integrar la enseñanza, porque la vida, no te presenta desafíos que no estés listo para enfrentar, cada relación que te desafía, es una invitación a profundizar en tu autoconocimiento, a sanar partes de ti mismo, que quizás habías ignorado o reprimido, por otro lado, no todas las lecciones vienen en forma de dolor o desafío, hay relaciones que son pura armonía, puro amor, pura conexión, y esas también traen consigo una enseñanza, nos muestran lo que es posible, nos enseñan sobre la belleza de la reciprocidad, sobre la importancia de nutrir el alma del otro, estas relaciones nos recuerdan lo que ya somos en nuestro núcleo más profundo, seres de luz, de amor, de compasión, nos recuerdan nuestra verdadera naturaleza, y en su presencia, nos sentimos completos, alineados, en paz, sin embargo, incluso en estas relaciones armónicas, hay trabajo por hacer, porque el amor, en su forma más pura, requiere atención, requiere cuidado, no basta con que la relación fluya, hay que estar presente, hay que nutrirla, hay que aprender a mantener ese estado de armonía, sin caer en la comodidad o el descuido, el amor es un arte, y como cualquier arte, requiere práctica, dedicación y maestría, entonces, son nuestras relaciones reflejos o lecciones, la respuesta es ambas, son espejos que nos muestran quienes somos, en nuestras luces y nuestras sombras, y son lecciones que nos invitan a evolucionar, a sanar, a transformarnos, cada persona que entra en tu vida es un maestro, si estás dispuesto a aprender, cada relación es un reflejo de ti mismo, si estás dispuesto a mirar con honestidad, y en ese espacio de aprendizaje continuo, de observación consciente, descubres que todo lo que buscas fuera de ti, ya está dentro de ti, las relaciones solo te lo están recordando, porque al final, la relación más importante que tendrás en esta vida, es la que tienes contigo mismo, todas las demás son solo reflejos de esa relación interna, si te amas, atraerás amor, si te respetas, atraerás respeto, si estás en paz contigo mismo, tus relaciones serán pacíficas, pero si hay caos dentro de ti, el caos se manifestará en tus relaciones, si hay miedo, atraerás miedo, si hay carencia, atraerás carencia, el mundo exterior, es solo un reflejo del mundo interior, así que, si quieres cambiar tus relaciones, empieza por cambiarte a ti mismo, trabaja en ti, sana tus heridas, eleva tu vibración, y verás como el mundo, y las personas a tu alrededor, empiezan a reflejar esa transformación interna, porque todo lo que ves fuera, es un espejo de lo que llevas dentro. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!